Hoy voy a enseñarte tres ejercicios para eliminar el dolor en el nervio siático. Mi nombre es Lore y soy maestra de yoga. Hace 10 años que estoy practicando esta disciplina y 6 años que me dedico exclusivamente a enseñarla. Aquí en nuestro canal de YouTube subimos videos cada viernes. No olvides suscribirte y tocar la campanita así no te pierdes nada del nuevo contenido del canal. Volviendo a la cuestión del nervio siático. No soy para nada ajena a la inflamación y al dolor que se genera. Cuando comencé a practicar yoga hace 10 años atrás lo hice a causa de una hernia de disco y protrusión lumbar. Tenía todo este cuadro de lesión en mi espalda y por ende mi nervio siático estaba bien inflamado. ¿Qué te puedo decir? Me corría el dolor por la pierna hasta el pie. Quizás te ha pasado un extremo así, quizás no tanto. No importa. Sea lo que sea el nivel que tú tengas de dolor o de inflamación estos ejercicios que te voy a mostrar te lo van a solucionar. Esto era lo que yo practicaba hace 10 años que puedo decirte me salvó la vida y lo que enseño a mis alumnos para que puedan también mejorar su salud. Para practicar los ejercicios ni siquiera necesitas tener una colchoneta de yoga. Si la tienes, genial. Pero puedes hacer lo mismo arriba de tu cama para estar cómoda. Yo lo que quiero que entiendas es que todo el mundo puede practicar yoga. No necesitas nada más que ganas de practicar y alguien que te enseñe lo que tienes que hacer. Y hoy, como te decía, te mostraré 3 ejercicios para que practiques a diario y te liberes del dolor en el nervio siático. ¿Pronta? Vamos a comenzar. Primer ejercicio. Este ejercicio se trata de darle movilidad a la columna. Vas a comenzar desde una postura de 4 apoyos con las piernas separadas ancho de caderas y tus manos debajo de los hombros, la espalda alineada en posición neutral. Al inhalar, vas a abrir el pecho elevando la mirada y empujar el coccis hacia afuera. Y al exhalar, te vas a redondear como si fuera un gato cuando se estira. Inhalas, elevas la mirada, abres el pecho, empujas el coccis afuera. Exhalas redondita como un gatito cuando se estira. Lo vas a repetir unas 10 vueltas. Para el segundo ejercicio, lo que vamos a buscar es estirar la musculatura que cuando hay inflamación, hay tensión, duele, se aprieta y todo esto empeora el cuadro inflamatorio del nervio. Para este ejercicio, tú vas a comenzar sentada con piernas extendidas. También podrías hacerlo arriba de la cama o sentada en el piso con la pared detrás para que no se te canse la espalda y te relajas mejor. No tienes por qué dejar la espalda en el aire, ¿verdad? Una vez que te sientas derechita, como en una L, con tus piernas extendidas, vas a traer una pierna al pecho usando tus manos y estirando como te muestro aquí. Ahora, no te preocupes si no puedes ir tanto, tanto con la pierna hacia ti. Eso es normal, requiere práctica. Acuérdate que te conté que llevo 10 años practicando para poder mostrarte esto. Pero no importa, porque mismo así, tú haz lo que tú puedas y reescucha tu cuerpo. Trata de sentir el estiramiento, acercar la pierna al pecho, respira lento y profundo y sostiene unas 10 respiraciones con cada pierna. Porque sí, hay que cambiar de pierna siempre. En yoga, los ejercicios los tenemos que hacer siempre a ambos lados. Y te repito, unas 10 respiraciones a cada lado y vamos a estar bien. Para el tercer y último ejercicio, vamos a enfocar en la apertura de cadera. Que esto es algo que no sé por qué la gente no suele tener en cuenta. Cuando tus flexores de la cadera están tensos, están apretados, también apretan todos los músculos de tu espalda baja. Por ende, si hay una inflamación, una tensión en el ciático, bien puede darse porque tu cadera esté apretada. O que se inflama el ciático y se te aprieta la cadera. Todo está conectado en el cuerpo. Así que sí, es súper importante que si te duele el ciático, tú hagas ejercicios de apertura de cadera. Hoy te voy a enseñar la postura de la mariposa. Que es una postura de yoga bien accesible, que todo el mundo puede practicar y que te va a dar justamente este objetivo de abrir la cadera. Para la postura de la mariposa, así vas a comenzar sentadita, con las piernas extendidas. Como te quedaste del ejercicio anterior, vas a traer las plantas de los pies juntitas hacia ti, buscando abrir la cadera. Las rodillas van a caer a los lados y siempre mantén la espalda recta. Respira lento y profundo y puedes jugar un poco con tus rodillas para ayudar a la apertura de la cadera. También, quédate en la postura unas 10 respiraciones profundas, aprovechando a conectar con la respiración mientras haces los ejercicios. Que sea un momento para cuidar de tu cuerpo físico, pero también calmar la mente a través de una respiración consciente. Te recomiendo que practiques estos ejercicios todos los días y puedes hacerlo como en un circuito. Haces una primera vez los tres ejercicios. Descansa un poquito, por ejemplo, un minuto, haces los tres ejercicios de vuelta, descansa un minutito y haces los tres ejercicios de vuelta. Te va a ayudar un montón. En una semana, haz esto y en una semana ven de vuelta y me cuentas. ¡Uh! ¡Uh! Para que callen. Pausa. Ya, ya retomamos. Ay, me movieron el trípode. A ver, ¿cómo quedó? Además de esta rutina de ejercicios para eliminar el dolor del nervio siático, quiero compartir contigo algunos consejos que a lo largo de mi vida y de mi viaje a recuperarme de estas lesiones de columna y de mi dolor de siática han sido fundamentales. Primero, trata de salir a caminar suavecito por lo menos 20 minutos por día. Una caminata como paseando, una cosa bien relajada, nada de apurarte ni agitarte, no, 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 no. Suavecito, con unos zapatos bien cómodos. Eso te va a ayudar a aflojar la musculatura y desinflamar el ciático. Otra cosa, va a ser súper importante que te enfoques en fortalecer todo tu abdomen, toda esta musculatura del abdomen porque es lo que sostiene a tu columna vertebral y lo que te va a evitar la lumbalgia, los dolores de siáticos, es eso, un abdomen fuerte. Ahora que estás con el dolor, no te vas a poner a hacer ejercicios de abdomen, pero cuando lo logres pasar el dolor con estos ejercicios que ya te enseñé, te vas a tener que poner como objetivo fortalecer tu abdomen. Puede ser una pequeña rutinita, puede ser, no sé, cuéntame en los comentarios si te gustaría que te enseñara ejercicios para el abdomen. Así ya vemos y quizás lo hago en el siguiente video. Pero sí, es fundamental que lo hagas. En tu casa, cuando vayas a agacharte, a levantar algo del piso, a atender la cama, hazlo con tus rodillas flexionadas y apretando la panza con un absoluto control del movimiento. Espero que pongas todos estos consejos en práctica. Sé que te van a ayudar. Vení y contame después cómo te fue. Decime, ¿hay algo más que te gustaría ver? ¿Ya quedó como la opción? Si quieren ver videos para fortalecer el abdomen, déjamelo en los comentarios. Si hay otro tema que te gustaría que tratara, déjamelo en los comentarios. Muchas gracias por quedarte aquí hasta el final del video y recuerda que esto es un proceso, es un camino y hay que tomarlo con calma. Gracias por estar aquí. Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!